En las profundidades del corazón de África... ¡Ya viene! ¡Es la hora! Una cebra con rayas diferentes... ...nace en una manada supersticiosa. Eso no es normal. ¿Qué podrá significar? Es una mala señal. No tiene rayas, no llueve. Y cuando una misteriosa sequía asola la zona... ¿Cómo podría una cebra hacer desaparecer el agua? Media cebra. Se separa de su manada. Se ha marchado. Un manó para conseguir sus rayas. Conseguiré mis rayas en el abrevadero mágico. Vamos en la dirección correcta. Descubrirá un mundo hermoso y enorme. ¿Estabas diciendo que nos podrías llevar al abrevadero? Lleno de nuevos amigos. ¿Qué es, papá? ¡Fascinante! ¿Hay algo malo en ser diferente? Y grandes peligros. ¿Dónde está? Tú eres la que estaba esperando. Chicos, él no es la pena, ¿vale? Por una gran cantidad de agua. ¡Nos lo comeremos! Vive la aventura de tu vida. ¿Quién está contigo? ¡Libertad! En el safari más salvaje de todos los tiempos. ¡Alto! ¿Por qué nos detenemos? Un paso de cebra. ¿Un buen plumero? No soy un utensilio de limpieza. Fías de mí porque no sé volar. Nadie puede contemplar las alas de la perdición. ¡A la perdición! Estamos aquí para ver al águila negra. Tengo que reconocerlo, Koomba. Eres único en tu especie. No me doy por vestir. Te garantizo que te saldrán burrallas naturales. Necesitamos cebles valientes como tú. ¿Crees que eres el único al que le cuesta encajar? Puedo oler vuestro miedo. Puedo sentirlo. Creo que puedo oír su respiración. No, eres tú. Koomba. Tengo que hacer pies. ¿Tú también? Ah, no. Ya no. Muy pronto en 3D.